Demetos Demir es el rostro de una marca de cuidado del cabello de fama mundial. Promueve productos para el cuidado del cabello. Podemos decir que ya siempre cuida su propio cabello. A veces prefiere peinados lisos y otras ondulados. Entonces, ¿qué peinado crees que le sienta mejor a Demetos Demir? ¿Pelo ondulado? ¿Cabello largo y liso? ¿O peinados rizados y esponjosos? ¿Prefieres el pelo largo o el pelo corto? Podemos hacernos una idea mirando los peinados de Demetos Demir desde el pasado hasta el presente. Especialmente la mascarilla capilar de Demetos Demir es uno de los temas más curiosos. Demetos Demir usa mascarilla de huevo para su cabello. Aunque su nombre suele asociarse con aplicaciones estéticas como relleno y macetero, nos gustaría decir que estamos contentos de que se hayan realizado el procedimiento, se ve muy hermoso y muy simple desde todos los ángulos. Utiliza principalmente rímel y bronceador en su maquillaje diario. Cuando necesitamos un poco más, utilizamos una sombra de ojos clara y un iluminador. Pero presta atención a una cosa en cada apariencia, tonos tierra y naturalidad. Se habla tanto de sus complementos como de su ropa. Ya sabes que las piezas más importantes de un estilo son los pendientes, sombreros, chales, collares, cinturones, anillos y bolsos. Si tenemos que hablar de su pelo, no lo hemos visto en muchos modelos y colores diferentes. Ella siempre aparecía con su sano cabello castaño. Gracias. 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 Gracias.